Nosotros nos hemos reunido hoy día en asamblea de junta directiva de la PIM, la Asociación Programa de Empresas de Impresión y Mercados, y hemos llegado a la conclusión de que eso es inadmisible. En ninguna democracia del mundo existe una disposición así, porque viola el derecho al anonimato, que es la esencia de las encuestas en un sistema democrático. En consecuencia, estamos rechazando la medida, estamos invocando al jurado a que la eje sin efecto, porque ciertamente es un error, y estamos anunciando que no vamos a poder difundir encuestas bajo estas normas, porque estaríamos atentando contra el derecho de los ciudadanos a resguardar la privacidad de su opinión, estaríamos aceptando una especie de censura, y además estaríamos afectando la propia representatividad del estudio, porque solamente estaríamos entrevistando a aquellas personas que estén dispuestas a dar su DNI.